Culpable, un chingano, un chingano, culpable La bendición, papi Culpable, culpable Quiero que me de lo que tiene ahí Sé que fue culpable, errores cometí Me enviaba fotos tocándote ahí Y yo no tardaba pa' llegarte a ti Quiero que me de lo que tiene ahí Sé que fue culpable, errores cometí Me enviaba fotos tocándote ahí Y yo no tardaba pa' llegarte a ti Culpable, ya no sé qué hacer Culpable, ya no sé qué hacer Culpable, baby, dime qué Culpable, culpable Busca discutir por todo lo que hice Aprendí de errores pero cicatrices Ya sé que perdí y que éramos felices Soy un hijo de puta, en mí no confíes Nadie te dijo que en mí te fíes La pasaba jodiendo de lunes a viernes Sé que te gustaba viajar en business Quiero que me de lo que tiene ahí Sé que fue culpable, errores cometí Me enviaba fotos tocándote ahí Y yo no tardaba pa' llegarte a ti Quiero que me de lo que tiene ahí Sé que fue culpable, errores cometí Me enviaba fotos tocándote ahí Y yo no tardaba pa' llegarte a ti Ahora me siento culpable Ya sé que me equivoqué Entiendo que no me hable En tu mente yo choqué En tu mente yo choqué En la mía me enredé Quiero volverla a tener Tú con ella en el aire Tú con ella en el aire Tú con ella en el aire Yo pensando qué voy a hacer Dime si aún me quiere ver Quiero que me de lo que tiene ahí Sé que fue culpable, errores cometí Me enviaba fotos tocándote ahí Y yo no tardaba pa' llegarte a ti Quiero que me de lo que tiene ahí Sé que fue culpable, errores cometí Me enviaba fotos tocándote ahí Y yo no tardaba pa' llegarte a ti Culpable, ya no sé qué hacer Culpable, ya no sé qué hacer Culpable, me hizo marcar Culpable, culpable